Hay cosas que no valen, ahí me mandaron a sucesos, ¿vale? O sea, yo digo, no puede haber cosa peor, sucesos. Y entonces yo no sabía que en sucesos, tú no puedes hablar ni de suicidios, ni de... No, 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 en ningún sitio. Ni de incendios, ni de incendios que sean de menos de 500 hectáreas. Yo qué sé, no me acuerdo. Igual que hiciste tú en el hotel. Segundo día de sucesos. Me voy, un incendio, un incendio, un incendio, un incendio. Y yo, ay, quién hemos sido, quién hemos sido. Me voy al medio del incendio, con las llamas, mis... O sea, yo, o sea, sudando. Pero ya estabas acostumbrada. Para que es un videoclip de White Snake. Tenía el fuego en el culo. O sea, el pelo así. Sí, como el cura de Tamara. Exacto, ostras, es verdad. Y yo estemos así en un incendio, pues está todo... ¿Se dice incendio? Está todo cremado, el sabés, el spins, todo fatal. Lo sé, incendio y lo voy a comprobar, ¿eh? Y llego a la tele y me dice, no, que son 50 hectáreas, no vale. Y digo, o sea, por favor, quíteme de sucesos. Y me pasaron a una sección que se llamaba La Mar.